Dar cuenta que en relación a las personas privadas de su libertad de los distintos reclusorios del Estado de Puebla, continuamos sin tener ningún nuevo incremento de contagios. Se mantiene la vigilancia médica a los 63 pacientes positivos que se encuentran actualmente en las instalaciones del CIEPA. Y en relación a nuestros migrantes poblanos en el exterior, se confirma el fallecimiento de un masculino más y con esto llegamos a un total de 536 migrantes que han perdido la vida fuera de nuestra entidad.